Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Secretado of Mana Continuamos la aventura, después de visitar el castillo de Elien Nuestro próximo destino es el palacio del agua Hablar otra vez con Luka y ver que es nuestro siguiente paso Aquí está, palacio del agua A ver, que nos cuenta Un dine, el elemento del water, lives in a cave Vale, nos dice que un dine vive en una cueva de aquí al lado, del palacio Que vayamos a visitarlo Es lo que os decía antes, en el capítulo que visitamos el palacio del agua Que sabía que estaba uno de los elementos, uno de los dioses O no sé cómo llamarlos, la verdad De magia, aquí, cuidado con estos peces Ojito, ojito Que ya he dicho que es peligroso Vale, uno fuera Como veis que si, con Pop también estoy a punto de subir de nivel De llegar a los 100 Oh, me ha roto el ataque Bueno, no tiene que darle mucho Vale Nivel 10 de Pop, ya veis, ahí 107 De vida Guay, que hay más Pero es importante, es importante Tenemos igualmente Objetos para curarnos Es importante no evitar todos los combates E ir haciéndolos porque A medida que avanza el juego Va a ser más difícil Y va bien tener suficiente nivel De vida Y de poder con las armas Mira, Wind sube también de nivel 12 En 56 de vida Y aquí está, en teoría, un Dine Ah no, este es un enemigo chungo Ojito Sí, la apariencia Sé que es fácil, pero Fácil y poquito ¿Veis los golpes que aguanta? Ahora está el chungo Ha evolucionado Oh Ojito ¿Qué pasa algo mío? ¿Qué pasa algo mío? Aguanta, ¿eh? Hay que evitar que estar en línea recta con él Para que no nos cace con la lengua Aunque prefiero que me cace a mí Que haga un compañero Si me caza y le pego esos golpetazos No sé cuánto ha recuperado de vida La verdad No me he fijado Cuando ha hecho el conjuro de La gota mágica Esos poderes nos dará un Dine ¿Veis? ¿Ciento? ¿Ciento ocho? ¿He ponido? ¿O ciento ochenta y algo? Otra vez A cada dos golpes que le pego yo Ciento noventa y dos Ostras, nos va a aguantar este bastante Así que me voy a tomar un caramelo Tirao Wow Como la que hace ya otra vez O sea, la carga Ya está Ya está, ¿no? Vale Hemos conseguido el orbe de De karate Creo Y aquí está un Dine Se ha restablecido la vida A Karen le da los poderes mágicos de defensa Y a pop Los de Los de batalla Wyn Pues no tiene ninguno Es pronta Y yo Tú tienes el poder de maná Que es lo que usa toda la magia Y recibe todos los poderes elementales Llávarme siempre que necesitéis Vale, pues tenemos los poderes de un Dine Bien Lo veis Aquí tiene Karen Es de un Dine Espada Remedio Que sería algo Juro para Para cuando estás envenenado Y esta es la gota mágica Y por su lado Pop Pues tiene aquí también un Dine Tiene Frisk Que son unas piedras Tiene la lluvia esta de ácido Y Absorbe energía al enemigo Le quita puntos vitales al enemigo Y te los Y te los entrega Vamos a visitar de nuevo a A Luca Allá abajo no podemos ir Si no me equivoco No Vamos a dar a estos enemigos otra vez Para afuera Es vital, es vital ir haciéndolo esto Es una Un poco peñazo Pero veis que caen antes Y hay que ir haciéndolo para subir la vida Ya visteis que en el combate con Specky El tigre de De la bruja Pues Nos ayudó bastante Ojito, veis Que le quedan 9 de vida a ella Puedo hacer un conjuro para todos Que nos ayudará a recuperar vida Puedo hacer para ella A 2 no puedo tener que ser a todos Ahora mismo me interesa a ella Aunque Pop Pues la ha fastidiado Ya ha caído Ahora no recuerdo Cual era el poder mágico Que hacía recuperar la vida Me parece que era La palmera No me acuerdo el nombre Ahora mismo Y la magia Pues va subiendo también de nivel Cuanto más nivel tengas De magia De De un dine O de Nom O de Salamando Pues Más poder Mágico tendrá Vamos a Luca a hablar otra vez con ella A ver si nos restaura también Así A A Pop Y nos dice Por donde debemos ir Yo diría que ahora tendríamos que ir a Matango Pero no sé si tenemos que visitar primero La La ciudad de Pandora otra vez Nos restaura Acabamos Ah claro Si claro Ahora lo recuerdo Si Este puente Se va a pasar Si recordáis En la ciudad de los enanos Había una parte donde había una piedra Una piedra Y lava Pues allí es donde tengo que utilizar la magia de un dine Para apagar esa lava Y poder acceder al siguiente escenario Así que vamos a ir rápido Sin entretenernos mucho en el camino aquí Porque estos enemigos No van a causar muchos problemas Tendríamos que ir a Gaias Nabel Si me ayudan Mejor Vale Vamos por aquí Si veis los enemigos Nos caen mucho más rápido ahora Se nota el El poder De los personajes Y que estos enemigos Son de principio del juego Veis Hasta la máquina ya se los carga Aquí otro Otra seta Venga Fuera Una flor Y otra seta Venga Aquí es Otros vilas King of Pandora Aquí Era Gaias Nabel No sé si estoy dando esa vuelta O había otro camino Venga Si es que no me entretengo con los cofres Es porque me van a dar Cosas que ya tengo Me van a decir Que no me entra nada más En el inventario Entonces pues no me merece la pena Pararme A abrir un cofre Que sé que no me va a dar nada nuevo Vale Vámonos Aquí estamos ya En Gaias Nabel Bien Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver que nos forja. ¿What? Pues esto. Que es las artes marciales. Y no tenemos nada más. Vamos a ponérselo a Karen. El guante este. Power Glove. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Grabar. No, no quiero estancia. Pero sí grabar. Vale. Diréis. Oh, graba mucho. ¿Os pierdo mucho tiempo grabando? No, no se pierde tiempo jamás grabando. La verdad es que Secret of Mana es uno de esos juegos que cada vez que puedas grabar, graba. Porque tendrás problemas si luego por alguna tontería entras en una sala como aquella del castillo. Que tenía las sillas embrujadas aquellas y por eso me pasaron factura. Bien. Aquí vamos a usar la piedra contra este cristal. Y ya veréis como apagamos esa lava. Y mirad. Ya tenemos el camino. Ojito aquí. Que hay enemigos. No me he acordado bien de esto. Aquí sí, sí, sí. Aquí estaba... Este es el segundo templo. Sí, sí. Aquí estaba Nome. Uf. Pues me he metido aquí. Y ya veis. Ya veis. ¿Veis lo que os digo? No salgo de ahí, eh. Buah. Esto. Me pinta nada bien. Vale, enfoque. Muy bien. Valado. ¡Vamos! ¡Vamos! bueno vamos a avanzar hasta donde podamos evidentemente vamos muy vamos muy perjudicados ya en esta mazmorra no sé por qué desde el principio ya nos han dado esta tunda y ahora sí, evidentemente ahora sí que voy a coger los cofres a peor no podemos ir ya una bomba, pues sí nos podemos ir a peor el 16 el 16 de vida era te voy a arriesgar 60 monedas, bueno algo que quiero que me den cosas de de medicina no me van a dar un ojito vamos a, ¿cuántas? me quedan tres copas vamos a reanimar a Karen que ya tiene la la magia de un Dine de recuperarnos y vamos a no sé si dáselo directamente a Pop que es el que queda con 23 ahora mismo y a la partida pues tenemos que conseguir vamos a ver hostia, el caballo este era chungo esto no estaba antes conseguir objetos que nos ayuden a recuperar la magia también no hay indicador en la parte inferior de cada personaje de cuánto queda de pero atacarles de cuánto le queda de puntos mágicos pero luego os enseño cómo sale en el menú de estadística a ver pues medicinas no tengo ya tengo suficientes el rábano ese y lo mismo vale vamos a hacer un parón aquí y aquí en estadística pues no, no me sale aquí pero si vamos aquí a un Dine en teoría este gasto un punto mágico y tengo ahora mismo 9 de 11 ¿veis? he hecho dos conjuros por aquí en teoría tiene que estar la puerta para estar estos enemigos que me van a tocar la moral y van juntos encima ¿sabes? van tres juntos tío bueno bueno nos queda el matado este vale ahí está Pop sube de nivel que es lo importante bien vamos para adelante la verdad que no me he acordado me he tocado la mazmorra es que van juntos siempre venid a partir de estos enemigos va a ser muy importante pues los puntos mágicos con los que llegué con Pop porque ahora por ejemplo pues este enemigo no sé si realmente le haré daño bien es lo que tenéis que hacer no sé si le haré daño con agua evidentemente es de piedra no sé si el agua será uff pero por ejemplo Salamando enemigo de fuego pues con un dinero le haré bastante daño Salamando ese de fuego creo que viene Sleepy también desde Salamando que es el del trueno bueno 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 vamos a poner la cosa bueno ya se buena vamos a reanimar a Pop a ver hasta donde llegamos no me acuerdo el enemigo que había aquí es que estos grupos de enemigos es lo peor que puede pasar venga venga si se quedan ahí mientras puedo cargar el nivel 2 y hacerles un ataque bueno ahhh me han fastidiado pero cuántos enemigos hay ahí tío ahora te voy a usar el látigo vale no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, ya que lo hemos cogido el caramelo Aquí tengo tres Vamos a dar Karen directamente si no tengo que hacer conjuro ninguno Y no creo que nos Tengamos mucho más Creo que estamos frente a la puerta del enemigo A ver, si voy a quedar aquí a una puta puerta ¡Suscríbete! Ojalá que salga de ahí Si no, vamos para atrás Bueno Ha acabado Pues este capítulo lo voy a dejar aquí No quiero que se me alargue mucho más Además, no sé cuándo va a venir el El enemigo Así que si el enemigo viene En la siguiente sala Os espero en el próximo capítulo Para continuar la aventura Ya sabéis Darle un like y suscribiros al canal Para continuar esta aventura de Secretos Humanos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!